Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de la farsa de la carga rápida en cargadores de Xiaomi. Entonces comencemos. ALMACENAMIENTO Además de por su cámara y su pantalla, el Xiaomi Midias Ultra destaca por su espectacular carga rápida. Un sistema capaz de alcanzar los 120W, pero que según un nuevo estudio, no va más allá de los 80W, que sin lugar a dudas sigue siendo mucha capacidad de carga, pero no son exactamente los 120W que se promete al adquirir este terminal. Así al menos lo demuestran las últimas pruebas realizadas por Android Authority, quienes tras monitorizar el sistema de carga del Xiaomi Midias Ultra llegaron a la conclusión que sus 120W no son más que puro marketing, ya que al parecer la carga rápida no va más allá de los 80W, que no es poco, vuelvo y lo repito. De forma más detallada, este estudio revela cómo el cargador del Xiaomi Midias Ultra comienza a transmitir un total de 92.3W nada más al conectarlo al tomacorriente. Pasados unos segundos, esta potencia desciende hasta los 86.4W, aunque según explican, el terminal no recibe más de los 80.1W a lo largo de toda su carga. De igual forma, esos 80W hacen que el Xiaomi Midias Ultra consiga cargar su totalidad de su batería en tan solo 21 minutos, un tiempo récord que sigue siendo bastante sorprendente y muy superior a los tiempos de carga de otros dispositivos, pero que se encuentra lejos de lo que realmente promete, como lo mencionamos al inicio del video. Este recorte de potencia al parecer viene dado por las altas temperaturas que experimenta el dispositivo. Si bien, cargándose a 80W, la temperatura de la batería hacienda hasta los 43.8 grados centígrados, es decir, por encima de los 40 grados centígrados recomendados. Cargarlo a 120W sería bastante perjudicial, aumentando la degradación de la batería y así recortando su vida útil. En definitiva, la carga del Xiaomi Midias Ultra sigue siendo bastante rápida, no mediante los 120W anunciados, pero sí a unos sorprendentes 80W que consiguen cargar su totalidad en apenas 21 minutos. Aún así, lo mejor hubiera sido que Xiaomi hubiese explicado estos detalles, ya que finalmente los 120W no parecen ser más que una simple estrategia de marketing. Pero por encima de estos 80W que ofrece esta compañía, hace que su cargador se convierta en uno de los más potentes de la industria hasta la fecha, ya que estamos acostumbrados a cargadores de 40, 35 e incluso 20W que no llegan ni a los talones a este cargador del Xiaomi Mi 10 Ultra. Y al ver esto me pongo a pensar, Xiaomi no requiere de campañas publicitarias de miles de millones de pesos o incluso dólares para darse a conocer. Con aspectos como este supercargador, simplemente hablan por sí solos y hacen que se corra su propia publicidad del voz a voz entre los mismos usuarios. Una forma práctica y muy económica de llegar a todas las personas de una manera más contundente que miles de anuncios publicitarios en las redes sociales e incluso televisión. Y luego nos preguntamos ¿Por qué Xiaomi no sale hasta en la sopa? Y aunque a mi me tachan de que soy un fanboy de esta empresa, pues nada puedo hacer, porque si ellos crean novedades tecnológicas, pues tengo que seguir hablando de esta empresa. Espero te haya gustado el video, si fue así apreciaría mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!